La victoria, la primera de Concepción en casa ante Barcelona. Gana por 1 a 0 al subcampeón ecuatoriano. El árbitro sanciona penal. El juez es Sergio Leblinger del Perú. Ejecuta Almada 30 minutos y gana Concepción por 1 a 0 a Barcelona. Luego hubo dominio del cuadro ecuatoriano. Aguantó de cualquier manera Concepción. Villamil figura del partido. Y esta es una polémica secuencia. Está anulado por posición de adelanto el gol de Almada. 1 a 0 gana Concepción. ¡Gracias! ¡Gracias!